Hoy, día martes para miércoles 23 de Adar, 5759, 9 de marzo del 99. El tema de hoy es la cuarta conferencia de la serie Angustia y Alegría. Ahí vamos tres, A, B y C, esta va a ser la D. Hasta ahora, hemos aclarado, comprobado, con respecto a este tema, que la alegría es el instrumento más poderoso, la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para poder triunfar en la vida. Explicamos que en todos los niveles, en todos los sectores de la vida, ya sea la salud, la alegría es un factor decisivo, en la salud física, ya sea el éxito en el matrimonio, ya sea el éxito en los negocios, en el comercio, ya sea el éxito en la educación de los hijos, ya sea el éxito, se acuerdan, en las vacas, para que produzcan más leche, ya sea el éxito en las guerras, se necesita una moral alta de los soldados, ya sea el éxito espiritual, en la batalla contra la maldad, la superación personal, la persona necesita de esa herramienta llamada alegría para poder prosperar, para poder triunfar. Demostramos que una persona alegre está, por naturaleza, lejos del pecado. Y una persona angustiada, una persona triste, ya es presa fácil del yed ser hará. Así está escrito en el Zohar HaKadosh, que todo lo que es maldad se nutre de la angustia. La angustia nutre a la maldad. Entonces con esto hemos cerrado el círculo y llegado a la conclusión que si una persona quiere triunfar en la vida, en cualquier sector que sea, necesita comprar, adquirir las herramientas necesarias para poder triunfar, en cualquier sector. Y la herramienta básica, que si nosotros queremos inculcar a nuestros hijos un futuro, como muchos papás se preocupan y sienten la obligación de darles carrera, de darles títulos, de darles ciertos conocimientos para que el futuro de ellos esté abierto, los papás tenemos que saber que lo número uno que le debemos dar a nuestros hijos, más que todas las carreras, es la herramienta que se llama alegría. Porque con esa herramienta puede triunfar en todas las carreras. Y sin esa herramienta puede tener diez títulos y ser un fracasado en la vida. Entonces preocúpense más los papás de inculcar, de motivar, de levantar la moral de sus hijos, más que de exigirles, de reprimirlos, y de aplastarlos y humillarlos, como muchos lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Y por qué lo hacemos? Reprimimos al hijo, lo regañamos, lo malhumoramos. ¿Por qué? Porque queremos que haga tal y tal cosa que es para su bien, pero no sabemos que el mejor bien que le podemos dar es motivarlo. También cuando tenemos que regañar, también cuando tenemos que reprimir al niño, hay que reprimirlo de manera motivadora y no de manera desalentadora, no de manera humillante. El ambiente general que tiene que reinar en la casa de la persona para que los hijos crezcan sanos y fuertes y con gran futuro, es un ambiente de alegría. Eso lo hemos concluido en la conferencia 1, 2 y 3 que hemos dado sobre el tema angustia y alegría. En la última conferencia que dimos hace 15 días, avanzamos un poco más para explicar cuál es la manera de obtener, de adquirir, en qué farmacia se consigue esa mercancía que se llama Simha, alegría. Y dijimos que antes de hablar de la farmacia y antes de hablar de... tenemos que estudiar la enfermedad. Así es, dijimos que el diagnóstico es lo más importante en la medicina, más que el recetar. Recetar es la parte más fácil, más sencilla. Cualquiera puede recetar si sabes el diagnóstico correcto. Saber diagnosticar según los síntomas, cuál es la enfermedad del paciente, esa es la categoría de un doctor profesional. Entonces dijimos que nosotros necesitamos estudiar este padecimiento que se llama angustia, tristeza, depresión para poder saber enfrentarlo, para poder saber recetar. Dijimos así un secreto muy grande, muy grande, impresionante, que tardé años en descubrirlo y cuando uno lo descubre se da cuenta cómo todo el camino hacia la alegría está abierto. El secreto es que la angustia no es una enfermedad, sino es un síntoma. Y las diversiones y los paseos no son medicinas, sino son analgésicos, calmantes. Cuando hay angustia, hay que checar cuál es la infección que provocó esa calentura, cuál es la causa, dónde está la infección que genera esa angustia. Claro, primero que todo hay que bajar la calentura, primero que todo la persona tiene que salir, distraerse para quitarse la angustia, en eso estamos de acuerdo. Pero si te conformas con eso, la infección crece y luego los síntomas vienen con más fuerza y los analgésicos hay que duplicar la dosis hasta que llega un tiempo que ya no hay analgésico que pueda calmar ese síntoma de tan fuerte que está la infección. Y esa es la edad de la depresión, que antes era entre 40 y 45, ahorita ya está bajando de 30 a 35 también. Y son las edades críticas que la gente llega diciendo, estoy angustiado y no sé por qué. Entonces ya descubrimos que cuando la persona siente tristeza o angustia, no tiene que concentrarse en eso. El problema no es la angustia en sí, eso hay que resolverlo de manera inmediata como analgésico, como hay que bajar la fiebre, pero no ese es el problema. El problema es qué hay detrás de esto, cuál es la infección que genera este síntoma de angustia. Y cuando tú localices esa infección, vas a saber cómo atacarla. Hoy nos vamos a dedicar un poco más a infectología. Hoy vamos a hablar un poco más de la parte de la infección. ¿Dónde está la infección que genera ese síntoma que se llama angustia? Ya la vez pasada llegamos a la conclusión que no es el problema, el problema no es la tristeza, el problema no es la angustia. El problema es algo que provoca eso y hay que buscar ese algo. Hoy vamos a concentrarnos más en ese algo. La semana pasada estábamos aquí el día martes en la tarde en la ciudad de Purim, que por esa causa no se pudo llevar a cabo la conferencia. Todavía hubo gente que se atrevió a hablar por teléfono a ver si iba a haber conferencia. Baruj Hashem, en la tarde, el martes en la tarde pasado, tuvimos aquí una fiesta en el patio, una fiesta de Purim, muy alegre, mucha simjabía. Los hombres allá, las mujeres acá, los niños ahí, Belén Ará, se calculan entre 400 y 500 personas festejando Purim. Aparte los que circulaban, iban y venían. Dentro de un momento de la simjabía en el patio, estaban dos personas sentadas en una mesa. Yo pasaba de mesa en mesa para dar la bienvenida a todos. Y bueno, unas copas, ya estábamos un poquito también con alegría, Baruj Hashem de Purim, en la mitra de Purim. Y había dos personas que estaban sentados, dos hermanos, estaban platicando entre ellos. Estaban platicando entre ellos. Y yo me acerqué sin saber lo que estaban platicando, sin saber. Y les dije, bienvenidos. Uno de ellos lo conozco bien, viene aquí seguido. Y otro de ellos está muy alejado de todo lo que es judaísmo y Torah. Pero en la fiesta de Purim, no sé de qué manera llegó, y estaba sentado ahí. Dicen cuando invitan a comer carne y vino, pues no hay que ser muy religioso para venir, ¿ok? De todos aquí, aquí estaban. Bienvenidos a todos. Y sin saber lo que estaban platicando entre ellos, les dije a los dos. Tienen que saber ustedes que Gedushá y Simjá son sinónimos. Gedushá quiere decir santidad. Santidad y alegría van de la mano. Y lo contrario de Gedushá, que es Tum'ah, y angustia también van de la mano. Si quieren saber ustedes por qué hay tanta alegría en este momento aquí, es porque en este lugar está el Zéfer y aquí hay Gedushá. Así les dije. En ese momento se quedaron los dos así, como perplejos, y le dice a su hermano, ¿qué estábamos hablando ahorita? Hace dos minutos, ¿qué estábamos hablando? El hermano más alejado del judaísmo, le estaba preguntando al hermano que más, un poco más acercado, le estaba preguntando, no entiendo, no estoy entendiendo qué es esto. Así le decía el hermano, se siento algo aquí especial que no le he sentido jamás en mi vida en ninguna parte. No sé, yo he estado, tú sabes que yo estoy en todas partes, en todo tipo de alegrías. La Simjá, la alegría que estoy sintiendo yo en este lugar, en este momento, siento como que estoy flotando, no entiendo qué es lo que está pasando. Y es muy raro, porque no hay chavas, no hay mujeres, no hay reventón, no hay drogas. ¿De dónde está la alegría? ¿De dónde viene? Estaba buscando, estaba como que así viendo, ¿de dónde viene? Quizá alguien que está inyectando droga en el aire o algo, para que la gente esté flotando, como estaban bailando todos. ¿Cuál es el secreto en ese momento? ¿Cuál es el secreto de la Simjá? ¿Cuál es el secreto de la alegría? En ese momento me di cuenta que aún las personas más alejadas andan en búsqueda de esa herramienta tan poderosa que se llama Simjá. Eso es tan, tan difícil de conseguir, de obtener aquellas personas que Dios les ha dado todo para que puedan estar alegres. Y lo único que Dios no les ha dado es la alegría. ¿Por qué? Porque la alegría Dios no la da. La alegría es parte de tu lucha, es parte de tu libre albedrío para adquirirla y obtenerla. Hay gente que dice, de repente llega el marido a la casa y la mujer le dice, ahorita no le hables, estoy de mal humor. ¿Y por qué estás de mal humor? Así Dios me metió mal humor ahorita. No te metas en cosas de Dios. No metas a Dios en esas cosas. Mal humor y buen humor no es de Dios. Eso es libre albedrío. El mundo que Dios hizo es muy bonito y muy alegre. No le eches la culpa a Él. Si tú estás angustiado, si tú estás angustiado, nadie en el mundo tiene la culpa más que tú. Y si estás alegre, nadie en el mundo tiene el mérito más que tú. Tú logras la alegría y tú logras la angustia. Si tú sabes cómo obtenerla y cómo combatir esa infección que se llama angustia, la vas a lograr. Y si no sabes o no quieres saber, vas a estar siempre angustiado y siempre echando la culpa a todo el mundo. Tenemos que saber, Rabotay, tenemos que saber, la clase de hoy, vamos a abrir el tema. ¿Dónde se encuentran los focos de infección que generan el síntoma llamado angustia? El síntoma del siglo. Por llamarlo así. El síntoma que lo padecen ricos y pobres, más ricos que pobres. El síntoma que padecen hombres y mujeres, más mujeres que hombres. El síntoma que padecen adultos y niños, más adultos que niños. y que cada vez, el síntoma que cada vez aparece a edad más temprana. Cosas que antes eran de viejitos de 70 años, ahorita ya bajaron a 50. Cosas que antes eran de 50 bajaron a los de 30. Y cosas que eran de 30, ahorita de niños de 12. Niños de 12. Un niño subió al camión, aquí no fue en Israel, me lo contó un amigo que lo vio, estuvo presente. Subió al camión un niño de 8 o 9 años. Y desde... Estaba el camión lleno de gente. Estaban ocupados todos los asientos. Y él vio desde el principio, vio que había hasta el final, había un lugar vacío. Entonces apuró el niño para agarrar el lugar. Entonces, hasta que llegó al lugar, otra señora mayor se sentó. Una señora que estaba también buscando el asiento. El niño llegó ahí, buscando el asiento. Cuando vio que se sentó, una señora se volteó y dijo, ¡Uf! ¡Qué difícil es la vida! Así dijo, el camakasea haim. Ante todo el público y todo el camión se mataron de la risa. Expresiones que antes eran de hombres de 30 años, ahí te la expresan niños de 8 o 9 años. Todo va, todo va en decadencia y ya no sé hasta dónde va a llegar. Vamos a analizar, vamos a indagar, a profundizar en este tema y lo de la Tashem yo creo que el día de hoy sí vamos a salir con una receta en la mano. Hasta ahora salimos con el mensaje de la importancia y la alegría para el éxito. Hoy vamos a hablar ya de algo más práctico. Las personas que están presentes aquí el día de hoy van a poder salir con una una regla, una terapia. ¿Cómo hacer para combatir el virus que genera la angustia? Y es por eso que el Satán se encargó que haya menos gente que siempre. ¿Por qué? El Satán le gusta mucho que hablemos de teorías, pero cuando se trata de práctica, práctica no, teorías, sí, alegría, angustia, todo muy bien, pero la práctica ahí se cabe a Satán de uno que tenga calentura, otro que no pueda venir por esto, cada quien por algún motivo. Pero Baruj Hashem nosotros encontramos la estrategia contra el Satán, grabamos las conferencias y aquel que no pudo escucharla la va a escuchar en su casa, quiera o no quiera, ¿ok? Le va a llegar de alguna manera al cassette y lo va a escuchar. Hay que buscar estrategias con el Satán también. Rabotai, en la búsqueda durante años que he experimentado sobre el tema de la angustia y la alegría buscando dónde se encuentran los focos de infección que generan la angustia. Llegué a una parte que me llamó mucho la atención en el rezo de Shabbat. Me detuve ahí y dije, creo que aquí estoy encontrando la pauta. Y Baruj Hashem, quiero que sepan ustedes que a partir hace como dos años aproximadamente que encontré este rezo que les voy a decir ahorita, se me aclararon decenas de pasajes en la Biblia, decenas de conceptos en las festividades judías. Cada cosa se acomoda según esto que vamos a ver ahora. Dice el rezo de Shabbat en la tarde, el sábado en la tarde que es el rezo más importante de todo el Shabbat entre paréntesis para que sepan que quieras escoger un rezo en Shabbat para rezar el sábado en la tarde. El rezo de Minjá es el más importante de todos. Dice así, Hasta aquí no entiendo muy bien, hay mucha profundidad en lo que hemos leído. Vamos a avanzar desde aquí en adelante. Yom menuja uqdusha leameha natata Un día de tranquilidad y de santidad a tu pueblo otorgaste. Es el día Shabbat. Abraham yagel Abraham se regocijara Yitzhak yiranen Yitzhak cantara Yaacob ubaná y anujubo Yaacob y sus hijos descansarán en él Yaacob y sus hijos descansarán en Abraham se regocijara Yo no sé no sé si es la explicación correcta la que les voy a decir ahorita Abraham se regocijara Puede ser de Abraham salieron también los árabes Ishmael Puede ser que los árabes también se alegren Yitzhak yiranen Yitzhak cantara De Yitzhak salió Eshab Puede ser que los goín también canten en Shabbat Puede ser Pero Yaacob ubaná que ahí empieza el pueblo de Israel y anujubo Es el día de descanso de ellos Es el día de descanso Akadosh Baruj Hu entregó el Shabbat en forma exclusiva al pueblo de Israel Es algo impresionante Todos los goín del mundo entienden que necesitan un día en la semana para descansar Todos entienden O porque por lógica humana O porque Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó Sin embargo los cristianos escogieron el domingo y los musulmanes el viernes ¿Cómo no se nos ocurrió son cinco mil millones de habitantes entre musulmanes y cristianos? ¿Cómo no se nos ocurrió hacerlo el sábado? Porque el sábado es exclusivo del pueblo de Israel Es algo pele que se pone a pensar Ya que decidieron que un día se descanso cagaron el sábado No Sábados de los judíos Ese no se toca Porque ese fue especial Es una matana Es un regalo que Hashem otorgó al pueblo de Israel El sábado no es nada más un día de descanso La Gemara dice cosas impresionantes Lo que es la fuerza que tiene el día Shabbat Es algo impresionante Cada Shabbat que pasa Ustedes saben que cuando nace un animal no se le podía sacrificar a Dios en Betamikdash hasta que pasen ocho días ¿Por qué? Tiene que pasar un Shabbat para que el animal sea digno de ser sacrificado ¿Qué tiene que ver el animal con Shabbat? Pasa un Shabbat y es otro animal Animal pre-Shabbat y animal post-Shabbat y es otro La fuerza del Shabbat cambia Igual el niño ¿Por qué ocho días para el sur? Si no pasó un Shabbat no está preparado todavía para Britmilá Bueno, pero él no respeta el Shabbat Es niño, el bebé no sabe nada No interesa respete La fuerza del Shabbat cambia a la persona La Gemara dice en alguna parte en Masej que hay animales hay animales que eran dañadas que hacen daño Toda la semana hacían daño corneaban todo el corneador pero en Shabbat no hacían daño ¿Por qué? La tranquilidad del Shabbat los apaciguaba Animales sin que respeten Shabbat La fuerza del Shabbat es algo impresionante No es el tema este de la conferencia Lo que viene ahora es lo más importante Dice así Aquí está todo el secreto del éxito en la vida en esta frase que les acabo de leer Aquí está todo Profundizando en esto yo lo recé más de 20 años sin saber lo que estaba diciendo Apenas cuando descubrí que aquí está todo el secreto del éxito en la vida ahora sí cuando llega el sábado en la tarde siento por qué este es el rezo más importante de todo el Shabbat Pongan atención cuando estamos analizando el tema de la alegría y la angustia Tenemos que saber que el ser humano está compuesto de tres partes ¿Cuáles son las tres partes? ¿Cuáles son las tres? ¿Ah? No, no, no el ser humano está compuesto de tres partes ¿Y cuál es la tercera? No No, sin alma vamos a hablar científicamente ¿Ok? Científicamente olvídense un poquito del alma porque el alma no la vemos aunque sea ¿Ah? Ok Ok El ser humano está compuesto esto vamos a manejarlo así está compuesto de corazón que son los sentimientos ¿Ok? Cerebro que son los pensamientos y cuerpo que es la parte física El ser humano tiene necesidades sentimentales necesidades intelectuales y necesidades físicas y necesidades físicas corporales son tres partes científicas sin llegar al alma que es algo indefinido tres cosas definidas en el ser humano sentimientos pensamientos y cuerpo corazón cerebro y físico ¿Ok? Cuando vamos a analizar dónde se encuentra la infección que genera el síntoma llamado angustia esa infección puede estar en cualquiera de las tres partes puede estar en el corazón puede estar en la mente y puede estar en el cuerpo y el problema más grande que hay en la humanidad es que la gente se dedica a combatir la infección que se encuentra en la parte corporal física y quizá lo logran pero aun cuando lo logran resolvieron el 33% del problema y el 66% todavía está vigente si lo queremos dividir en tres partes iguales que creo que no son iguales las partes pero aun si lo dividimos en partes iguales corazón cerebro y cuerpo iguales si tú resuelves el 33% del problema y el 66% está vigente la angustia no se puede quitar nunca la mayoría de las personas cuando buscan la tranquilidad y la alegría buscan la tranquilidad física buscan la tranquilidad física mi maestro siempre nos decía mucha gente está agobiado de problemas y complicado consigo mismo con su conducta con su mujer con todo tipo de cosas y que dice pues hay que salir de vacaciones la persona no sabe cuando sale de viaje se lleva los problemas con él los problemas los tienes aquí adentro quizá hay un 33% de los problemas que los dejas en México pero el 66% lo que está en tu corazón y en tu mente lo llevas contigo lo que es la parte física la seguridad el silencio la tranquilidad el mar tomar aire esa parte puede ser que la resuelva saliendo de viaje pero lo que llevas en tu corazón y en tu mente a donde vayas lo llevas contigo la única forma de que no lo sientas es que te inyectes anestesia y te y te quedes dormido y quizá porque luego vienen también las pesadillas y los sueños entonces vamos a analizar la persona que quiere resolver el problema de la angustia tiene que atacar la infección que hay en el corazón la que hay en la mente y también la que hay en el cuerpo las tres y vamos a analizar una por una cuál es la infección del corazón que genera el síntoma llamado angustia esa es la charla de hoy nos vamos a concentrar en la parte del corazón la próxima conferencia va a ser la mente cuál es la infección dónde se encuentra cuál es el punto cómo podemos localizar la infección en el corazón que genera el síntoma angustia hay dos focos de infección sentimentales que generan angustia cuáles son el odio y el egoísmo son dos infecciones que están en el corazón un corazón donde hay odio y rencor no puede haber alegría es imposible que haya alegría el odio y el rencor es el mejor premio que le puedes dar a tu enemigo es odiarlo ¿por qué? porque el odio te destruye nada más a ti mismo una vez leí en una revista un lugar decía la persona que guarda rencor o que odia es como aquel que toma veneno y quiere que el otro se muera así es uno cree cree que odiándolo y guardándole rencor al otro le va a pasar algo y no sabe que al único que le pasa es al que odia y al que guarda rencor el corazón de la persona ¿ustedes saben cómo llama al Talmud al odio? ¿cómo lo llama? el Talmud llama al odio lodo tina así lo llama el Talmud lodo la persona que tiene rencor en su corazón tiene un corazón enlodado un corazón embarrado y un corazón embarrado nunca puede lucir por más que lo trates de disfrazar por fuera por dentro está enlodado ese es el secreto número uno número uno la persona que quiere detectar por qué estoy angustiado investiga en tu corazón si en tu corazón hay rencor y odio ya tienes una respuesta de por qué estás angustiado y si en tu corazón no hay rencor y odio hay que buscar otra infección a ver cuál es pero esta es una infección básica básica lo que es el rencor a Kadosh Baruj Hu Dios es tan grande tan maravilloso que creó una tecla en nuestra computadora en nuestro teclado de nuestra vida creó una tecla que se llama suprimir ¿la conocen en la computadora? delete ¿cómo le dicen? del hay una del ¿qué sucede cuando aprietas del o heréis? se borra el archivo Dios creó esa tecla ¿saben para qué? ¿para qué Hashem creó un concepto que se llama olvido? existe el olvido ¿para qué existe el olvido? para que cuando el marido llegue una noche a la casa a cenar y le dice el marido ¿no te dije que a las nueve teníamos que ir a tal lugar? ah es que se me olvidó para eso Hashem no creó el olvido ¿el olvido Hashem para qué lo creó? ¿el olvido Hashem lo creó para cuando tienes algún problema con alguien que aprendas a olvidarlo? una vez leí dice hay tres ventajas de ser olvidadizo tres ventajas la persona que se olvida de eso primera ventaja se olvida las desgracias las cosas malas que pasan Bar Minan si la persona no tuviera olvido hay mucha gente que dice esto no lo va a olvidar nunca cuando le pasa algo toda mi vida lo voy a tener presente si fuera así Bar Minan se moriría de angustia pero pasa el tiempo y por más que uno el olvido se lo olvide se olvida las desgracias se olvida las ofensas también es muy bueno y tercero que puede disfrutar del mismo chiste dos veces porque ese ya me lo sabía ya no lo disfruta pero aquel que se olvida lo disfruta dos veces es bueno se lo olvidarizo a mí me pasa mucho en las conferencias ah es que eso usted ya lo dijo jajá ni modo o busco a nuevos alumnos o busquen ese nuevo maestro no queda otro a veces es bueno ser olvidadizo Moray verabotay Hashem creó el olvido para olvidar las ofensas para eso Hashem creó el olvido pero ¿qué sucede? ¿qué sucede con la persona? las personas cuando tienen un problema con alguien le dicen eso que me hiciste no te lo voy a olvidar jamás jamás y luego el olvido empieza empieza a funcionar y él dice no no me lo voy a olvidar y hace cosas para no olvidárselo y pone señales ese maldito ese malvado y lo apunta y lo registra no me lo voy a olvidar no me lo voy a olvidar una vez llegó aquí una pareja con asuntos de matrimonio y empezaron a hablar cosas entonces deja ver cuénteme cuáles son los problemas entonces el marido empezó a decir esto digamos por ejemplo que no me prepara la cena a tiempo problemas así de estudios de tipo de tonterías normales que se destruyen matrimonios por ese tipo de tonterías y ahora le digo y la mujer le digo la mujer y tú qué dice no mire primero que todo mi marido no me quiere porque hace 10 años una vez y hace 15 años cuando estábamos de novio como dijo una vez el doctor Betés las mujeres son arqueólogas saben que son los arqueólogos excavar y excavar y el marido le dice cómo te acuerdas cómo te acuerdas dice ella como dice yo a mí se me olvidó cómo te acuerdas ese es el problema que sucede saben que cuando la persona cuando la persona se acuerda lo que debería olvidar entonces se olvida lo que debería recordar eso es automático si la persona utilizó su memoria para recordar cosas que deberían de estar olvidadas entonces qué tiene que hacer las cosas que debería de recordar no las puede recordar ¿saben por qué? porque hay una hay un mensaje en la computadora que dice memoria agotada ¿nunca les ha pasado? memoria agotada vacía la papelera de reciclaje tienes mucha basura en tu computadora y eso no deja que puedas guardar archivos importantes entonces si tú quieres despejar más lugar hay dos opciones o comprarte un disco duro de más capacidad que es lo que mucha gente está tratando de hacer o no vacía la basura que tienes y tienes mucho lugar no es que ya lo tengo saturado saturado porque tienes basura quita la basura de tu corazón y vas a ver cuánto lugar hay para las cosas buenas yo siempre digo si la persona pudiera tener en mente frente a él los momentos bonitos que ha pasado en su vida ¿quién no ha pasado momentos agradables en su vida? si la persona pudiera tenerlos presentes en su mente en vivo no puede estar angustiado nada más de tenerlo en vivo como en ese momento exacto no puede estar triste de tanta alegría que le traen esos momentos sin embargo la persona no por qué tiene que abrir el álbum de fotos para recordarse de los momentos bonitos o ver la película entre nos ¿cuántas veces en nuestra vida hemos abierto nuestros álbums de momentos bonitos? ¿quién tiene tiempo para ver fotos? cuando salió el video pues todos estaban ahí está ¿quién tiene tiempo? ahí tenemos yo tengo ahí 30, 40 rollos de películas los niños más allá tienen tiempo y se ponen a verlos y me dice papi qué bonito en Israel cuando estabas cuando bailabas ahí en la yeshiva ¿cuándo? a ver enséñamelo le digo a mi hijo a ver enséñamelo y de veras está precioso nosotros ¿quién tiene tiempo de ver sus videos y de ver sus fotos? ¿saben qué hizo Diez Rara? ¿saben qué hizo Diez Rara? todo lo negativo en el corazón y lo positivo en el álbum debería de ser al revés debería de ser al revés yo le sugerí una vez a una persona le dije mira, cada vez que tengas un problema con tu suegra tómale una foto tómale una foto así enojada tómale una foto y guárdale en el álbum y vas a ver es receta para que se te olvide es segura porque así es todo lo que está en el álbum lo tenemos olvidado es receta para olvidar y todo lo bueno déjalo en tu corazón no lo pongas en las fotos en el álbum de fotos mi maestro la viudad él siempre dice cuando se casó él así me contó una vez que después de 15 años de su boda se encontró con una persona en la calle le dijo tú te llamas fulano de tal le dijo el nombre yo no lo puedo decir porque es un maestro le dijo tú te llamas tal le dijo sí si ustedes son una familia de rateros dice ¿por qué? si yo soy el fotógrafo de tu boda alguien de tu familia me contrató para tomar fotos y nunca vinieron por ellas 15 años después de la boda le dice el rabino perdóname ¿cómo te llamas? le dijo yo no te conozco no sé quién te contrató pero todos modos tráemelas y yo te las voy a pagar con mucho 15 años después de la boda le digo yo raro y usted cuando se casó no contrató fotógrafo para su boda no le interesó dice fotos necesitan los que tienen poca memoria dice yo barujashe mi memoria es muy fresca y yo me acuerdo del vestido de novia de mi mujer como el día de hoy no necesito las fotos es un musar es un mensaje yo no sé si quiso enseñarme algo el musar es la persona siempre cuando está pasando un momento bonito la primera dice trajiste la cámara híjole trajiste la vida mi dedo tómale espérate disfrútalo primero gózalo tú y grábalo en tu cámara de foto en tu rollo no ahí en el álbum ese es ¿saben por qué? ¿saben por qué siempre cuando llegamos a un lugar decimos trae la cámara? porque aquí ya no hay lugar aquí no hay lugar hay que ponerla en la cámara como aquí no hay lugar nuestro corazón y nuestra mente están tan saturados de odio y rencor necesitamos una cámara para guardar las imágenes pero hay que agarrar la cámara digital esta es la mejor cámara la de aquí la de aquí es la mejor cámara y para que haya lugar vacía las fotos que no sirven vacíalas a la basura y si quieres tómalas una foto y guárdalas imprímelas hoy se puede pasar de cámara digital directo a la impresora imprímelas guárdalas y vacía la memoria deja la memoria libre la persona tiene que tener un corazón amplio para poder captar todas las cosas preciosas que hay en la vida un corazón amplio puro limpio que haya lugar que haya espacio libre para poder captar todo eso eso es lo que nos dice la Torah primero que todo ¿quieres alegría? limpia tu corazón bórralo quita el lodo de tu corazón quita el rencor esa es la infección una de las infecciones que hay en el sector que se llama corazón la segunda infección y esta también es muy muy importante quizá más importante que la primera es el egoísmo el egoísmo ¿qué es egoísmo? abran el diccionario y chequen qué dice cómo traduce la palabra egoísmo egoísmo quiere decir que la persona siente que él es el centro de todo el universo y todo es para acá y también cuando da algo para allá es para recibir el doble todos para adentro para acá el egoísmo comprime el corazón y el altruismo abre el corazón es algo revisado y comprobado miren yo les voy a decir un estudio que he realizado en mi vida lo he realizado en varios países del mundo investigaciones hay que hacerlas en varios países no se puede confiar en un solo país y en todos los países me dio el mismo resultado si nosotros queremos trazar una línea divisoria en toda la humanidad toda la humanidad son seis mil millones de habitantes dividirlos en dos grupos es muy muy difícil porque si solamente en Estados Unidos hay dos mil setecientas sectas de ideologías diferentes ¿cómo puedes tú agarrar a todos los seres humanos? si yo le quiero preguntar a una persona ¿a qué grupo perteneces? ¿qué le digo? ¿tú me digo judío, goy, shami, ojalá, vitemani, ruso, ashkenazí, polaco, temané, después si eres goy ¿qué eres? ¿es budista? ¿eres esto? hay miles de preguntas para clasificar a la humanidad yo he encontrado una línea divisoria que podemos clasificar a toda la humanidad en A o B no hay más o eres A o eres B lo he encontrado y lo he comprobado la clase A es aquellas personas que su filosofía de vida es la siguiente trata de dar lo máximo que puedas de ti mismo y recibir lo mínimo da lo máximo y recibe lo mínimo yo estoy aquí en este mundo para dar y un día que no doy es un día perdido dar dar lo más que se pueda y recibir lo menos que se pueda y la clase B es recibe lo máximo y cuidadito aunque se aprovechen de ti y te lleguen a sacar algo da lo mínimo claro hay que dar para recibir hay que dar pero trata de dar lo menos que se pueda que no te vean cara de tonto trata de exprimir al mundo para recibir y que nadie vaya a exprimir algo de ti cuando y esos papás que llevan esa educación la transmiten a sus hijos dicen hijo mío cuando vas a la escuela este lápiz es tuyo no lo vayas a prestar porque es tuyo y lo que es tuyo es tuyo y cuando el hijo viene de la escuela y se trae un segundo lápiz y le dice el papá ¿y ese de dónde es? pues ese ahí me lo dio un amigo qué bueno lo hiciste tonto y le sacaste un lápiz esa es la clase B y la clase A ¿cuál es? la clase A es el papá le dice a su hijo mira hijo este lápiz es tuyo cuídalo mucho porque tienes que aprender a cuidar tus cosas pero toma un segundo lápiz por si alguno de tus amigos se le olvida de traer lápiz para que le prestes esa es la clase A moral de la botay clase A y clase B ¿qué porcentaje hay en el mundo de la clase A y qué porcentaje de la clase B? quiero hacer una encuesta porque la he hecho en varias partes del mundo en varios públicos en públicos de más de 500 personas hasta de 800 personas hice la encuesta y las opiniones eran muy diversas ¿qué porcentaje creen ustedes que hay de personas que pertenecen a la clase A que toda la filosofía es dar lo más que se pueda y recibir lo menos y la clase B que es dar lo menos y recibir lo más 10 contra 90 muy bien ¿qué opinan ustedes? ¿hay una opinión diferente? 10, 90 70, 30 5, 95 ok 5, 95 ¿quién más quiere opinar? ¿cuánto? 20, 80 muy bien 1, 99 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien esta diferencia de ideas ahorita ustedes van a ver cómo se va a desvanecer cuando les diga un punto más cuando yo hablo de dar lo máximo y recibir lo mínimo pongan atención es dar sin recibir nada a cambio ni siquiera las gracias y en el mejor de los casos insultos personas que quieren dar sin recibir ni siquiera el afecto de la persona que lo recibió que recibió la cosa porque nosotros cuando damos generalmente psicológicamente y subconscientemente hay un interés por atrás o es una placa que nos van a poner si no es una placa son unos aplausos si no es un aplauso son las gracias que nos van a dar y si no son las gracias es el cariño que voy a obtener de aquella persona el afecto que va a decir qué buena gente que es mira cómo le gusta ayudar aunque no lo diga pero va a sentir de mí que soy buena persona que la gente sepa que yo soy buena persona también eso estoy comprando algo estoy comprando una reputación estoy adquiriendo algo yo les hago una pregunta una vez me dijo una señora a mí me gusta mucho dar yo doy mucho si yo por ejemplo voy al súper en la mañana y cuando salgo del súper le dejo a la cajera mil pesos digo ah qué bueno y qué te llevas en el canasto ah pues todo es un carrito lleno de cosas eso no es dar eso es business o va a la peluquera y le deja cien pesos ya ves qué buena agradadora que soy doy sí pero ella trabajó media hora para que tú dejes cien pesos eso no es dar no es pecado ir al súper ver y comprar pero eso no es dar eso es business negocio doy compro me dan recibo eso no es dar cuando yo hablo de dar es dar sin querer recibir nada a cambio pero nada cuántas personas hay ya cambió mucho el porcentaje ¿verdad o no? ya todos cambiaron mucho el porcentaje moral de la botella 99.1 95.5 lo que quieran nada más yo les voy a decir cuál es el porcentaje exacto pero exacto porque es muy difícil decir exacto yo les voy a decir exacto el porcentaje de personas de la clase A es exactamente el mismo porcentaje de gente feliz que ustedes conocen en el mundo pero feliz feliz gente alegre gente que todo el tiempo están alegres gente que 24 horas del día no prueban la angustia ¿qué porcentaje? es el mismo de la gente que se dedica a dar el mismo porcentaje y lo he checado y comprobado ¿por qué? porque el dar genera alegría y el recibir genera angustia el altruismo cuando la persona da abre su corazón y un corazón abierto eso lo dijo el rey Salomón no lo estoy inventando yo dijo Shlomo a Melech Matan Adán y Argiblo Matan Adán Matan es de Ashón Noten la persona que está acostumbrada a Matan Adán y Argiblo le ensancha su corazón y la persona que toda su filosofía es recibir se la achica su corazón se angosta yo doy un ejemplo así a veces para el ejemplo nada más para el Mashal imagínese una persona que tiene un cuarto como este es todo lo que tiene y todo el tiempo le dicen oye tengo un refri dámelo tengo un este dámelo va llenando de cosas el cuarto al final quiere caminar y tropieza no hay lugar para caminar de tantas chacharas que metió porque todo el tiempo quiere recibir y recibir y no viene y dice espérate saca cosas y vas a ver que el cuarto está muy amplio la persona ¿saben ustedes qué quiere decir angustia? angustia viene de la raíz de la palabra angosto y estrés viene de la palabra estrechez el corazón se angosta el corazón está estrecho cuando la persona todo el tiempo está recibiendo no cabe está saturado de querer recibir la persona que quiere recibir está todo el tiempo propenso a la angustia y la persona que quiere dar está todo el tiempo propenso a la alegría esta semana viene una pareja el domingo a la noche unos novios a invitarme a su boda ella es una muchacha que había tomado clases conmigo hace tres años un grupo universitario y ahora después de dos años que no los veía vino a invitarme a la boda ya me dio la invitación muy bien muy bien también queremos una braja la braja espérense hijos sin casarte puedes traer más hijos todas las noches uno o más ¿cierto o no es cierto? si quieres traer hijos si quieres procrear cada noche puedes dejar embarazada una y casado una vez cada tres años entonces ya se reducen la procreación se reduce al casarte entonces ¿para qué te casas? pues ¿para casarme de qué? ¿me voy a quedar soltero? esa no es una respuesta ¿para qué te casas? te casas con un solo objetivo para poder dar para eso te casas y también la mujer se casa para poder dar y a través del dar lograr la superación si ustedes se van a casar con esa intención les dije a los dos los dos van a ser felices y si cada quien se va a casar con la intención que la mayoría de las parejas se casan ¿saben para qué se casan la mayoría de los hombres? para exprimir a su mujer y que ella lo haga feliz ¿y la mujer para qué se casa? para agarrar a su marido y que el marido la tenga la haga ¿ok? si esa es la intención del matrimonio de adelantado te digo tienes tres semanas para la boda puedes cancelarla todavía está destinado al fracaso tu matrimonio como el 80% de los matrimonios del mundo que están fracasados miren la lógica escuchen una lógica impresionante si tú tienes la filosofía de que el sentido de tu vida es dar va a estar siempre alegre porque siempre va a haber alguien a quien darle algo ¿están de acuerdo conmigo? dar no quiere decir dinero nada más tú puedes ahora alcanzarle un Kleenex a alguien le diste tú puedes pasarle un vaso de agua tú puedes darle una sonrisa algo nunca va a faltar a alguien que le puedas dar algo pero si tú quieres todo el tiempo recibir no siempre vas a encontrar quien te quiera dar o mejor dicho la mayoría de las veces no vas a encontrar quien quiera satisfacer esa necesidad que tienes de recibir y por eso va a estar siempre angustiado ¿están escuchando la lógica de esto? déjen de lado la Torah déjen de lado todo el que quiere todo el tiempo dar siempre va a tener a quien dar siempre se va a sentir realizado y el que todo el tiempo quiere recibir siempre va a estar angustiado ¿cuántas veces se le cumple lo que uno quiere? que todo el mundo está a tus órdenes para darte lo que tú quieres que tu mujer siempre va a estar para prepararte la comida que tú quieres y a la hora que tú quieres y como tú la quieres pues hoy no se le antojó prepararte así entonces ¿cuál es la filosofía? la filosofía es yo les voy a decir la noche de hoy el público que está aquí presente en un segundo en tres segundos porque uno es muy exagerado en tres segundos se pueden convertir de gente angustiada a gente alegre en tres segundos ¿cómo? pasarse de la clase B a la clase A está muy fácil si hasta ahora pertenecía yo a la clase B que es dar lo mínimo y recibir lo máximo a partir de hoy salgo de aquí con una decisión yo quiero buscar las oportunidades para poder dar y lo mínimo de recibir le dije a esta pareja a estos novios cada día que pasa lleven una libreta una libreta cada quien por separado y analiza hoy di más de lo que recibí fue un día exitoso un día que la caja está llena en el negocio recibí más de lo que di es como el balance del negocio si gastaste más de lo que si salió más de lo que entró fue pérdida si entró más de lo que salió es ganancia en el balance personal es al revés si salió más de lo que entró fue ganancia fue un día ganado si entró más de lo que salió fue un día perdido y trata cada día de que salga más de lo que entra que vaya para afuera más de lo que entra para adentro me preguntaron los dos una pregunta muy interesante entonces según lo que usted nos dice quiere decir que nunca ningún día los dos podemos tener éxito porque si uno tiene éxito el otro fracasó de la pareja si hoy el marido dio más a su mujer de lo que recibió de ella el marido tuvo éxito la mujer fracasó y si la mujer le dio más al marido la mujer tuvo entonces no puede ser es una pregunta muy buena nunca se me había ocurrido y en el momento me vino la respuesta y es la respuesta verdadera Moray Bravotay ¿cómo pueden el marido y la mujer en el matrimonio los dos dar lo máximo y recibir lo mínimo dentro del matrimonio y considerarse que tuvieron un día de éxito los dos no puede ser es contradicción miren Bravotay miren cómo es la filosofía de la Torah la mujer le va a preparar la cena a su marido ¿para qué la mujer le prepara la cena a su marido? ¿para dar o para recibir? hay dos filosofías una filosofía de mujeres has dicho mi marido todo el día estuvo trabajando duro estuvo batallando con los proveedores con los clientes con los higiros llega en la noche llega con hambre le voy a preparar una buena mesa que la pase bien que tenga una noche bonita una noche agradable quiero hacerle pasar una noche bonita a mi marido esa es una filosofía que puede tener la mujer para preparar la cena a su marido la otra filosofía ¿cuál es? le preparo la cena porque si no pobre de mí ok porque cómo se pone mi marido cuando no le prepara la mesa y segundo si yo quiero que mi marido me apapache y me dé unos besos y todo pues tengo que atenderlo bien si no pues ya sabes los maridos ya sabes cómo son cuando el hombre está con hambre no se puede hablar con él le voy a poner la mesa para que después le pueda pedir dinero y le pueda pedir esto la misma mesa le puso la primera fue clase A y la segunda fue clase B el mismo menú la misma comida clase A o clase B quiero que sepan ustedes que el marido cuando come la cena ingiere ingiere y huele que está comiendo si está comiendo clase A o está comiendo clase B y eso le entra a su sangre si la comida fue preparada con intención A entonces el marido comió A y él mismo se va a hacer A también y va a querer dar porque esa es la sangre que él consumió y si el marido comió clase B clase egoísta pues comió egoísmo y se va a convertir en egoísta él también eso es por el lado de la mujer entonces si la mujer preparó la cena con esa intención A ya está en la clase A el marido va a ir a cenar a su casa y dice hoy voy a llegar temprano a cenar a mi casa va a llegar temprano a las 8 y media a la hora que tiene que llegar ¿por qué? ¿por qué va a llegar el marido a cenar a su casa? pues llego a cenar a mi casa porque yo trabajé muy duro todo el día y a mí me toca que mi mujer me prepare una buena cena y que me atienda como merezco y yo soy el que traigo la lana ese rollo esa es clase B y la otra que es el marido dice qué placer le da a mi mujer qué placer le da a la mujer cuando come con su marido voy a comer con ella voy a cenar con ella para hacerla sentir bien para preguntarle cómo pasó el día para darle unos besitos para hacerla sentir bien a ella voy a cenar con ella yo cenar yo puedo cenar en un restaurante a mi hijo necesito cenar en la casa no necesito pero yo quiero ir a cenar en la casa nada más ¿para qué? para hacerla sentir bien a ella para acariciarla a ella para que ella disfrute de la cena entonces ¿qué sucede? los dos dieron y ninguno recibió y los dos tuvieron un día de éxito ¿están escuchando? la mujer preparó la cena y el hombre fue a cenar los dos dieron y los dos recibieron pero la intención de los dos fue solamente dar y recibir lo mínimo posible yo le digo a Cabeos Barujo yo le digo a las personas es un problema es un problema hay un problema ¿saben cuál es el problema? el problema es que cuando nosotros damos la gente nos dice gracias y es un problema ¿por qué es un problema? porque Barujo la gente es muy educada ¿y cuál es el problema? que tú no puedes estar seguro por qué haces las cosas tú cuando haces algo no puedes estar seguro si lo haces porque de veras quieres dar o por las gracias por el afecto que recibes a cambio entonces por eso cuando una persona encuentra un caso excepcional muy raro de alguien que haces un favor y te pagan mal por bien tienes que ponerte a bailar Barujasen que encontró una oportunidad de demostrar esa es la oportunidad si tú quieres comprobar que tu categoría es dar sin recibir nada busca gente desagradecida mal agradecida busca aunque sea uno y a ese hazle favores y sigue haciendo esa es la prueba número uno de que a ti te gusta dar sin recibir nada a cambio pero nosotros ¿cómo somos? a ese a ese no quiero saber más nada de él no, yo no lo odio yo no lo odio porque el jaján dijo que el odio es barro yo no quiero saber nada de él no quiero saber nada de él ¿ustedes saben que dice la Gemara? la Gemara dice no odies a tu hermano en tu corazón es una prohibición de cada segundo y segundo es igual que comer jazí cada segundo que odias a alguien estás comiendo una chuleta de puerco cada segundo es impresionante y lo peor es que dormido también porque es en el corazón el odio está en viva abeja en tu corazón mientras está el barro en tu corazón cada segundo es como James en la casa si tienes James en Pesach ¿cuándo es el pecado? cada segundo que hay James y estás dormido ya James es pecado cada segundo que hay odio en tu corazón es pecado dice la Gemara dice la Gemara escuchen bien los hombres escuchen bien los hombres y un poquito también las mujeres dice la Gemara si tres días no hablaste con alguien por enojado cada segundo trasgredes a partir del tercer día cada segundo lotis nata hija y la abeja eso quiere decir odiar yo lo odio nada más no quiero no quiero saber madre no lo odio pues no quiero tener relación eso es odio eso es odio no te engañes eso es odio la Gemara dice que hay nueve tipos de relaciones íntimas de hombre con mujer que provocan que salgan hijos rebeldes que se rebelan contra los padres los rebeldes que van en contra de los padres salen de nueve tipos de relaciones cita la Gemara una de ellos es bene anusa cuando la relación es involuntaria de parte de la mujer y el marido le dice pues si no me aceptas la cama mañana no hay dinero ok y ya no le queda otra pues ni modo es una relación involuntaria es violar a su mujer en el matrimonio aunque no la ataque físicamente pero el hecho que no fue 100% voluntario 100% 100% no 99% 100% ya se considera para la Torah causa de hijos rebeldes segundo ahí trae la Gemara una lista de cosas Benete Murá si el hombre en el momento de la relación estaba pensando en otra mujer tercero así trae una lista de cosas has dicho el hombre antes de estar con su mujer vio una novela novela la que no hay que verla la vio ahí justo novela 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 y la está viendo todo el tiempo y después luego luego pues se picó pues se picó por quien por su mujer se picó por la que vio ahí y está pensando en ella ese es hijo de otra mujer así lo conceptúa el Talmud y otra es Benete Yerushat Alev dice la Gemara cuando el marido decidió divorciar a su mujer y tiene relación con ella con la decisión de divorciarla él ya decidió divorciarla pero no le dijo a ella todavía y otra es Benete Senua que Senua que la odia tiene odio contra ella pero él para desahogar su necesidad fisiológica la utiliza ella como instrumento dice la Gemara que de ese tipo de relaciones salen hijos rebeldes y que sepamos que hijos aunque no haya sido una relación de embarazo según la Kabbalah de cada relación se fabrica un hijo o un hijo físico o un ángel de cada relación todas las relaciones toda la vida de la persona fabrica algo y si la persona tiene relación de manera incorrecta con lo que estamos diciendo ahora crea ángeles rebeldes ángeles que se que van contra sus padres ¿quiénes son sus padres? el que lo trajo al mundo contra esa persona ¿ok? entonces me preguntó hoy en la clase en la tarde en la noche una persona dice un hombre en la clase de hombres hablamos un poquito más abierto me dijo pero usted dijo la semana pasada que cuando la mujer se la antoja es mitzvah de la Torah de complacerla mitzvah de la Torah igual que comer matzah y que tocar shofar en Roshanah mitzvah de complacer cada vez que la mujer se la antoja cada vez entonces ¿cómo hace un hombre si la mujer se la antoja y él la odia? ¿o hace el haram si la complace cumple la amistad de complacerla y hace el haram de tener relación con odio y si no la complace no hace el haram de tener relación con odio pero hace el haram de no complacerla entonces ¿cómo lo hace? es una pregunta increíble es una pregunta increíble es como le dije yo a él es como que me preguntes ¿qué hace uno que está en un restaurante Aref en Kipur comiendo jazir y se le olvidó decir Birkat Amazón no sabes no sabes si dijo Birkat Amazón no dijo le dije toda tu pregunta no entra ¿por qué? porque dices él siente odio por ella ¿qué hace? ¿la complace para cumplir con la amistad de complacerla o no la complace para no hacer una relación con odio? le di una tercera respuesta que la deje de odiar y que la complazca no podemos no podemos permitir el odio tenemos que saber Rebotay el odio es de Esav el odio es de Amalek el odio es del Goy el judío no tiene odio en su corazón ¿quieren saber qué es el odio? les voy a decir que es el odio les voy a decir que es el odio quizá ustedes ya lo recibieron por email les voy a decir que es odio que es odio Baruj Hashem nosotros los judíos somos los primeros en adoptar las molas todas las molas que vienen de cualquier parte del mundo los judíos Ofra Winfrey ¿saben quién es? yo no ¿cómo se lee? Ofra Oprah 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 Winfrey en uno de sus programas recientes lo recibí por email el día de ayer me pidieron que lo propague a todos a toda mi dirección de email pero yo no tengo una no tengo una dirección no tengo direcciones muchas entonces dije lo voy a propagar en mi conferencia Oprah Winfrey en uno de sus programas recientes entrevistó a Tommy Hilfiger ¿alguien lo conoce? ¿a Tommy? ¿quién lo conoce? los maridos lo conocen por las tarjetas de crédito que llegan ¿verdad o no? ¿qué dicen ustedes? ¿es buena gente o mala gente? es buenísimo uff toda la sociedad las bodas toda la moda todo el reloje zapatos ¿qué no? ¿qué más quieres? Tommy casi le dicen jajam Tommy el rabino Tommy el diseñador de la ropa que lleva su nombre Agave entre paréntesis le digo sinceramente y no sé excepciones de su rabino yo no sabía quién era cuando me llegó el email le pregunté a mi esposa ¿quién es? me dice ¿no sabes quién es Tommy? y le digo no no sé porque Arugashen no tengo tarjeta de crédito ok el diseñador el diseñador de la ropa que lleva su nombre en el show Oprah le preguntó si de verdad él había hecho el siguiente comentario ¿qué comentario hizo él? ella le preguntó si es cierto ese comentario si yo hubiera si yo hubiera sabido si yo hubiera sabido que los negros americanos los hispanos judíos y los asiáticos comprarían mi ropa no la hubiese diseñado tan buena desearía que esa gente no comprara mi ropa pues la misma está hecha para gente blanca de clase alta ante la pregunta de Winfrey ante la pregunta de Winfrey de si él había hecho tan cruda afirmación Yilfiger respondió con un simple y escueto si ni siquiera se justificó que no es exacto dijo si usted dijo eso si y inmediatamente después Oprah le exigió que abandonara su show nuestra sugerencia es vamos a darle lo que él ha pedido no compremos su ropa vamos a poner en una situación financiera que no le permita a él mismo pagar los ridículos precios que le pone a su ropa boicot taxi grande boicot por favor envíe este mensaje a todas las personas que pudieran estar gastando su dinero en una persona que nos considera basura eso es Amalek eso es Esav y los judíos vamos y vamos Tommy Tommy nada más eso yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta este hombre a mi parecer este hombre tiene que ser un retrasado mental enfermo mental ¿por qué? si su business su negocio es la ropa ¿qué necesidad tiene de hacer esta afirmación? ¿le va a traer más dinero? seguro que no ¿para qué lo hace? ¿qué gana? ¿saben cuál es mi respuesta? o es del manicomio pero no creo que sea así es un hombre que tiene tanto odio en su corazón que todo su negocio lo hizo todo su negocio lo hizo para acrecentar ese odio y quién sabe si él no es el que mantiene y promueve los grupos nazis y racistas que hay en el mundo con el dinero que gana de la ropa que nosotros compramos quién sabe quién sabe si no con ese dinero si no es su ideología de vida y no nada más el serabotay quiero que sepan una cosa yo no le hago caso yo no le hago caso a los ime y les voy a decir por qué porque yo tengo fe tengo emuná que todo es de Borolán todo es de Dios no es ni Hilfiger no es ni Shahuarifiger es una ley que Dios hizo que es Avsonet Jacob pero una cosa sí les quiero decir con seguridad de lo seguro después de ver quién es el diseñador de este tipo de ropa les garantizo que la persona que se viste su ropa le entra odio en su corazón porque él le mete el odio a sus diseños esa es su ideología a eso va a eso va en su vida su ideología de vida es marginada de personas racismo fascismo y eso se impregna en todas las cosas que están de su moda y el que tiene algo de él ahorita que se lo quite a menos que sea un pantalón o falda ok Moray Dragotay vamos a regresar vamos a regresar al tema al tema nuestro principal la solución la solución para lograr la alegría está en nuestras manos y es mucho más que sencilla mucho más que sencilla leí en un libro de psicología de Dale Carnegie el que conoce sus libros ahí escribe hay un libro cómo suprimir yo no me acuerdo cómo suprimir la tristeza la angustia hace muchos años lo leí ahí cuenta que había una señora una señora mayor de edad de 80 años 70 años algo así muy muy mayor de edad y estaba solitaria estaba solitaria en Estados Unidos sola no tenía familiares ni hermanos ni hijos ni primos ni nada sola sin dinero sin nada así pobrecita y estaba muy deprimida y angustiada y vino con él y él le dijo a ella te voy a decir una receta para que te cures de tu angustia le dijo haz tres favores al día sin que el favorecido sepa que tú se lo hiciste tres al día le dijo ella y eso que tiene que ver dijo prueba después de 30 días regresó al consultorio y dijo milagro milagro se acabó la angustia sin que el favorecido sepa quien es el favorecedor ahí está el secreto y eso lo dice la Torah yo recuerdo una vez vi una conferencia en un grupo de personas grande y después de la conferencia se acercó una persona y me dijo Rad no quise interrumpir la mitad de su conferencia pero no estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo ¿por qué? dice yo me considero una persona que me dedico a dar de la clase A y sin embargo yo no experimento esa alegría constante si tengo momentos bonitos de alegría cuando me hacen una fiesta y me galardonan por haber hecho esto pero no siento esa alegría constante de la que usted habla le pregunté dime Rojia ¿qué te dedicas a dar? me dice yo trabajo no yo trabajo en el comité de vitajón de seguridad es presidente o algo así de seguridad y toda mi vida es vitajón y todo lo que quiero es la seguridad de la gente que la gente tenga seguridad y todo y hace tres meses dejé a mi familia y me fui a Israel para aprender más de seguridad y para aprender a eso seguridad seguridad ok muy bien y eso ¿por qué lo haces? porque me gusta dar me encanta ayudar me encanta dar no tengo egoísmo todo es altruismo muy bien te quiero hacer una pregunta y contéstame con sinceridad creo que se llamaba Jack dime Jack si el día de mañana te van a llamar del comité central y te dicen que gracias a Dios Baruj Hashem la situación ha mejorado mucho en México y ya no se necesita seguridad no se necesita el comité de vitajón ya está Baruj Hashem tranquilo todo no se necesita amén digan amén amén ¿se puede pedir por milagros? si se puede hay países en el mundo que no se necesita en Boston en lugares donde no no se ve un policía en la calle durante años imagínate que el día de mañana Baruj Hashem en México llega una situación que el comité central te dice ya no necesitamos seguridad pero ahora tenemos un problema que el IJIR del templo renunció y no hay quien trapee el K'nish hay que trapear el templo mientras consigamos otro ¿puedes por favor venir a ayudarnos a trapear el templo? ¿yo trapear? ¿yo qué sé qué? ¿no es que te gusta ayudar? ¡ah! si tú escoges a quién ayudar y qué tipo de ayuda quiere decir que ya no es clase A ya es algo que te complace a ti ya es algo que te gusta a ti ya no es clase A clase A es lo que sea y a quien sea Abraham vino a los 90 años 99 años el tercer día de su operación ¿a quién atendió en su casa? ¿a quién atendió a Moshe Rabbenu? ¿a quién atendió en su casa? a tres árabes así dice la Torah Shaloshan Hashim no eran eran ángeles disfrazados pero de árabes la prueba para Abraham vino allá ¿tú seleccionas a tus huéspedes? ¿tú seleccionas a quién dar? árabes árabes idolatras que les tuvo que hacer lavar los pies porque ellos idolatraban el polvo de sus pies como cuenta la Torah eso es Rabotai ese es el secreto yo les digo una cosa una cosa cada vez que la persona sienta angustia que analice esto y va a checar como checa que analice estoy recibiendo más de lo que doy o estoy dando más de lo que recibo y la persona se puede engañar muchos engañan yo pensaba antes que las conferencias que yo daba estoy dando estoy dando porque me esfuerzo y dejo mi hora de cena y no atiendo a mis hijos estoy dando ok sí pero también estoy recibiendo estoy recibiendo admiración aplausos cassette y cosas es un problema es un problema una vez di una conferencia así cuando acabé me dije jamás no lo vamos a aplaudir ok es un problema ¿cuál es el problema? ustedes tienen que aplaudirme de jabot pero yo mi obligación ¿cuál es? cuando lo hago no pensar en eso pensar solamente lo único que quiero es tratar de ayudar a la gente a que estén alegres nada más es lo único que quiero y todo lo demás no me interesa y sentir un placer muy grande cuando viene alguien y me critica ¿por qué? porque estoy seguro que en este caso lo hice ayudé a alguien sin recibir nada a cambio y sin embargo no somos así ¿qué somos? cuando te alaban cuando te critican te sientes mal entonces quiero decir que hay un business de por medio no es haram hacer business ¿quién dijo que es haram? tú puedes ir comprar camisas y vender yo puedo vender mis conferencias también no es haram hacer business pero eso no te va a traer alegría eso te va a traer angustia no angustia pero tampoco alegría la alegría va a venir el día en que tú busques oportunidades de dar sin recibir nada a cambio y uno de los lugares más bonitos más preciosos uno de los campos o sectores más aptos para dar y recibir golpes a cambio es el matrimonio pruébenlo y comprébenlo ¿cuántas veces cuántas veces el marido hace un esfuerzo un esfuerzo para subirle la cuota a su mujer la cuota semanal que le da y después de mucho pensarlo y esforzarse y sacarla acá y dice bueno en vez de dos mil le voy a dar dos mil quinientos un ejemplo un mashal acá aquí en un nivel y llega con la mujer y le dice mira mi vida mi roja y mi hayate y mi hayani después de mucho pensarlo con todo corazón te voy a subir tu huesta de dos mil a dos mil quinientos y la mujer le dice nada más no sabes cómo está la situación o puede ser también al revés al revés la mujer jazita el marido le da mil pesos a la semana o equis y la mujer hace acrobática para que el dinero le rinda va al súper y ve el jitomate a cinco pesos y dice no me parece que el otro súper estaba a cuatro y medio y va y busca y saca de acá y hay más baratos y todo con tal de que el poco dinero que le da al marido tenga a verajá tenga a verajá y llega a la casa después de tanto esforzarse para que el dinero le rinda y el marido dice eres una gastadora entonces no sabes cuidar del dinero así es el matrimonio lamentablemente así es el marido no valora me consta lo que le estoy diciendo porque soy casado también el marido no valora lo que es el dinero hasta que él le toca ir al súper a comprar una vez me dijo mi esposa bueno maneja tú el dinero dije ok va a saber cómo sobra va a saber cómo sobra que sobra ni sobra ni siquiera empieza la semana con el dinero que yo le doy pero tú eres gastadora hasta le dije cómo le hacías dime cómo le hacías no puedo entender cómo le hacías y yo todo el tiempo estaba enojado porque era gastadora igual pasa cuando el marido le sube en todos los aspectos el matrimonio es verajá de aslajá ¿saben para qué? para dar y recibir golpes a cambio dar y recibir críticas exhortarte para traerle un regalo así me pasó una vez un caso la mujer le trajo un regalo a su marido por el día de su cumpleaños le trajo un reloj que le costó dos mil quinientos pesos lo sacó de sus ahorros que lo fue ahorrando con sudor de su frente y le compró el regalo a su marido por el día de su cumpleaños para para hacer más fuerte el Shalom Bay y el marido ese día se iban a divorciar vienen aquí los dos a las once de la mañana domingo a divorcio ¿por qué? ella le puso el pastel le puso todo le preparó todo el ambiente para hacer le puso globos le hizo todo y luego le sacó el regalo le dice ¿por qué gastaste tanto dinero? si esta situación está tan difícil fuego pólvora la mujer dijo ya con este marido ya no hay solución está bien quizá me equivoqué en gastar tanto pero en un momento de alegría que le estoy dando un regalo así me tiene que contestar todo ese tipo de cosas murai bravotai en escala mayor o en escala menor suceden en todos los matrimonios y eso es mucha verajá no traten de cambiar a su pareja porque el día que la pareja cambie vas a estar en un problema ¿a quién le vas a dar? sin recibir nada a cambio tienes una oportunidad así que quede así Borolam hizo así a la mujer hizo así al hombre la mujer es muy agradecida con los vecinos muy con todo el mundo regalo a este y regalo al otro y con su marido todas partes y con su marido quejas 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 todo el tiempo igual la pareja ¿por qué es verajá? eso es verajá ¿para qué? para que te acostumbres a dar a dar y dar y seguir dando y vamos a terminar con un dicho que lo dije hace unos años y es bonito es verdad y estamos en el mes es oportuno dice la Gemara Mishenichnas Adar Marvin Bezimcha desde que entra el mes de Adar aumenta la alegría es el mes que estamos ahora en español Mishenichnas Adar si tú entras a tu matrimonio a tu casa a dar Marvin Bezimcha crece la alegría todo el tiempo pero Mishenichnas a recibir Marvin Bezimcha si entras a recibir va a ser luto y angustia porque no siempre vas a poder satisfacer la necesidad de recibir a Shint Baraj y a Azor ojalá que todos nosotros y me incluyo a mí mismo aprendamos este mensaje y sepamos de cuanto más vamos a dar cuanto más pertenezcamos a la clase A más alegres vamos a estar y a Shint Baraj ojalá que podamos entrar nosotros en la clase A meter a nuestro matrimonio en la clase A a nuestros hijos y eso contagia a todo el ambiente a toda la vecindad y que todos logremos la alegría hasta siempre amén los aplausos el que no dijo Arbit por favor que pase a decir Arbit aquí al salón a la derecha gracias por su atención a este shiur del Rav Manej les recordamos que pueden visitar la nueva página de shinto.org en el internet www.shemtov.org actualmente la página cuenta con varias secciones noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej escuchar o bajar la alajada del día imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas estudio diario de Gemara Daz Yomi en español sincronizar su iPod con podcast un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Manej de español fonética y hebreo y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial es que la misbote y muchas gracias a la moda de la luz schimbire con la luz además a la luz